Han transcurrido dos meses y el segundo juzgado de paz de Guaral, a cargo de la magistrada Susana Naya, no resuelve el reiterado pedido de exoneración de pago de peritos judiciales que solicita el señor Amadeo Guzmán Clemente, de 88 años de edad, persona indigente y discapacitada, para que se le pueda entregar directamente el cobro de una deuda que necesita para seguir sobreviviendo. Así lo indicó su abogada, Karen Idone, la defensora de oficio. Esperemos que el juez tome en consideración esta situación de este anciano, para que pueda tener sus últimos años de vida, la tranquilidad que tanto busca. Sí, buenos días. Como les estaba comentando, el señor Amadeo Guzmán Clemente es un usuario aquí de la defensa pública. Es una persona anciana de 88 años, es discapacitada, no tiene un brazo y está en pobreza extrema. Por eso que le estamos dando asesoría legal gratuita. Hemos visto que su caso data del año 2000 y sin embargo, hasta la fecha, él no puede hacer cobro de una deuda. Hemos revisado su expediente, que es antiguo, y ahí hemos detectado que desde el año 2007 él no puede hacer cobro porque se le exige el pago de peritos judiciales. Y como es evidente, el señor está prácticamente en estado de indigencia, él no puede pagar las tasas de peritos. Es por eso que el 24 de abril, aquí tenemos el escrito, el 22 de abril hemos, por escrito, y también nos hemos entrevistado con la jueza para que le puedan adjudicar directamente los bienes embargados, para que él pueda hacer cobro de esta deuda. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, hasta la fecha no hay respuesta. Hemos reiterado este pedido, el 22 de mayo nuevamente, y esperamos que la jueza, la doctora Susana Minaya, con mejor criterio, pueda resolver este caso y hacer justicia a esta persona, que es una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad. ¿Pero qué piensa usted, doctora? ¿Por qué está de nuevo? ¿Por qué está de retraso? ¿Por qué vemos siempre a la persona que siente que viene a estar continuamente? ¿Qué le distanciaría? Bueno, nosotros quisiéramos pensar que se debe a la excesiva carga que tiene el juzgado, dado que tenemos entendido que la jueza es nueva en el juzgado, ¿no? Pero personalmente nos hemos entrevistado con ella y apelamos a su buen criterio para que a la brevedad resuelva este caso. Como le repito, es una persona anciana y ya es excesiva la demora. Se está vulnerando aquí sus derechos de acceso a la justicia, su derecho a la tutela procesal efectiva. Es una deuda que merece toda persona y no es posible que un caso o una simple deuda de dinero demore más de 15 años. Es demasiado, es excesivo. Ahora, ¿de dónde viene el doctora? El señor Amadeo, viene de aquí de Guaral. A ver, permítame ver su dirección. Dice Centro Poblado Los Naturales, calle Pendencia. La asistenta social, la licenciada aquí de la Defensa Pública, ha visitado su domicilio. Es una persona que no tiene mayor apoyo familiar. Depende y subsiste exclusivamente del programa Pensión 65. Por ende, no tiene recursos para pagar peritos. ¿La vivienda dónde es la vivienda? La vivienda es precaria. Bueno, la vivienda es de su hermano, tenemos entendido, según está aquí su informe social. ¿El es viudo? Él es viudo, no tiene esposa, no tiene hijos. En realidad, su situación socioeconómica es de pobreza extrema debido a ello accedido al programa Pensión 65. Todo esto lo hemos explicado a la magistrada y esperamos que a la brevedad se sirva a resolver este caso, dado que el señor se encuentra delicado de salud y precisamente necesita ese dinero para atender sus necesidades.